y continuamos aquí con las muchachas ya me trasladé desde las oficinas hasta aquí al guatal aquí tenemos a lorena que es mi ayudante ahorita este usted usted la va a necesitar diana pero usted va a necesitar que le den brisa ah pues la caro que lo haga ajá no porque yo le iba le iba a dar ahí mi ayudante pero miren la lagulita yo ya le todo eso ya lo enseñé no hombre es que yo tengo dos la laura y la lorena ajá si es que por falta de corvos este no estamos todos trabajando ajá entonces lo vamos a turnear pero primeramente dios para la próxima verdad que porque sí porque dice dice el ramón que él tiene otro y lo va a traer para la próxima entonces sí porque ahí ya trabajamos todas pero ahorita pues vamos turneado pero aquí estamos con todas las energías perdidas de la labra y que le va lo va a volar desde abajo ajá si por eso yo ramón le cuidaba y el corvo porque él me dijo porque no le das hasta abajo huecho lo que para que habían piedras y alambre entonces y si vamos si va a molestar y como lo que no no te uno hay que cuidarlo hay que cuidarlo se cuida mejor porque fíjate que si yo se me arruino por fin es mío pero si se me arruina y es de otra persona pues no le vamos a prestar nada una y otra usted va a dar vergüenza te lo arruiné y como y también hay a veces personas que no entienden y otras que sí entonces ramón si entiende pero siempre me lo iba a cobrar va ramón y ese día el amigo ruso le había mandado cinco dólares ahí se fueron saluditos para ruso y para el troquero también bendición saluditos también para el gatito de california bendiciones para él y para toda la familia también y nosotros nos encontramos muy contentos y muy felices y decirle a todos los amigos suscriptores que pueden dejar este lindo comentario pues nosotros nos sentimos muy pero muy contenta leyéndolos allí por cierto decirles a los amigos suscriptores que no estoy embarazada no solo nada más era un título no no está embarazada fíjate pero en el título y yo era por esta pancita que me delata por rato pero ahorita ando medio hinchada miren pero cuando el colon se alborota ajá se hizo cayó por un pelito rana calva cuando uno come frijoles o come café café el que oh no conocerlos no saber que es vamos a ir a preguntarle a la aburita que yo la veo bien entusiasmada auxilio me desmayo ajá ya se puso es que los otros los ponemos como coloradas coloradas rubol ajá no cuando claro cuando uno se levanta que ni ha desayunado bien pachita igualita chaya uno cuando de igualita están que recién han puesto los huevitos ajá yo le digo a Rene yo quisiera hacer bien pachita de la panza haga ejercicio me dice huecho le digo yo bien bien si me ayuda pero miren ella Wuuuh ya tenemos para el carro que los vamos a transportar solo tenemos la llanta una de 4 llantas ah no no es la llanta solo es el kite solo el kite tenemos o no la llanta caro yo soy un IK aquí estoy por donde le apague a quien diante dios yo voy a transporte y ratonera yo yo en la cámara la veía lejos cuando sentí cerca la tenilla y esa está bonita para sembrar plantas verdad ahí le puede ayudar a la señorita lorena que ha ganas de intentarlo ya lo ha hecho usted entonces ya no es algo como quien dice wow si no es que es turneada se van ayer usted nueva palabra no se ha cansado porque le no hay espinas se va a espinar grosero porque estoy viendo la intención que tiene conmigo no yo lo viendo cara a ver que están valorando si porque sabes que no voy a decir que no no maria me estoy dando con este porque este es pelancito si ese es bien fácil no no este labra es que el cuerpo tiene filo también que no ve que yo los labureles ligerito los cortaba por eso porque están bien ricos son y aparte toda vitamina dice ajá es una gran vitamina y hay y además a pero bien bonito como les va a dar o a la rama cuando esté en el suelo dice a no caiteado porque si le puede venir para las patas a yo soy 1 amiga me estoy aprendiendo si vaya lorena ya hay un suco vayan echando la chapiadita ajá vamos los lores ¿Será que se va a hablar de activa? Todo va? Sí, todo. No es porque lo hagamos de maldad, sino que es porque es para el proyecto. Ajá. Exactamente. Agua de coco para calmar la sed. Agüita de coco yo tengo que beber. Agüita de coco No anda allí pues. Le voy a dar un receso si quiere ir a comprar. Es que buena gente usted. Sí, sí. Ya vengo, vamos a poner un receso. Para que calmen la sed. Agüita de coco ellos tienen que beberle. Estoy acordada. Vamos Lore. Va a querer. La Lorena si anda no estrenando porque dice que ya lo ha hecho. Entonces ya anda. Mira como bacheteo. Ya, dale. David ya está llorando por él. Chica, mirá, mirá. Jajaja. No es difícil para que te me llegara una migajita. Miren. Va, miren. Esto, miren, le impide que usted llegue al tronco, al palo, miren. Como yo soy el segundo agrónomo. Ajá. Agrónomo. Miren, va. Usted viene y limpia aquí, miren. Aquí, miren. La zona. Miren. Esto le va a permitir ver el tronco del palo. Del árbol, exactamente. Lo trae usted aquí, miren. Miren. Bárbaro. Se le da unas piedras también. Ajá, porque como aquí hay bastantes. Bastantes. Bastantes piedras. Miren. Fijo va. Ajá, y va por buen camino, miren. por bajo va a querer un agua de coco si no es mucha la molestia para calmar la sed para calmar la sed no digo yo la picha Rene Rene compró un menú así que ahorita me quedé solo con la Lorena solo con usted me quedé un rato fíjese porque los muchachos ahorita pues andan comprando pero ahí ya van a venir ya mientras tanto usted avanza y ya va por buen camino ahí tiene que tener cuidado con esa gran roca hay que llevar una de esas mire para ir a hacer un gran pozo ahí viene su ayudanta regálemela pues muchas gracias yo se lo pague ahí estamos ahorita se van a pegar una rica refrescada con la agüita de coco porque la verdad no está que se diga fuerte el sol va Laura pero se siente el vapor se siente bastante pero aún ahorita si ya está alumbrando un poco va a andar bien requemado usted Lorena le hubiera dicho a los bichos la camisa Ramón se le ha puesto ajá aquella que le dije la celeste no importa que uno se mire todo raro pero usted no su piecita ajá porque la verdad si se le echa de ver a uno los requemados anda como que la playa ha ido como uno usa brasierba ajá mientras los muchachos allá están comprando la agua de coco invitando a todos los amigos suscriptores que estén pendientes de nuestro canal y agradecerles por estarnos viendo y los vamos a ver hasta un próximo ahí estamos aquí están próximo próximo